Curiosidades y más. ¿Sabías qué? Pues en este momento de La Voz Silenciosa aprenderemos muchas cosas. Las 101 cagadas del español de María Irazusta. 44. Dormirse en los laureles. Para entender el origen de este curioso lecho, tenemos que remontarnos al Imperio Romano, a tiempo en el que emperadores, generales, atletas y poetas lucían coronas de laurel como reconocimiento de sus logros o como símbolo de victoria. Y hasta nuestros días ha llegado la palabra laureado para referirnos precisamente a una persona galardonada. Algunos de ellos, una vez lograda la apreciada corona, dejaban de esforzarse por conseguir nuevas metas, limitándose a vivir de triunfos pasados y de ahí esta expresión como sinónimo de dejar de esforzarse, de relajarse, es decir, lo que hacen algunos políticos después de ganar las elecciones. Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper su armonía. ¡Gracias!